Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza. El Evangelio de este domingo 21 de agosto es tomado de San Lucas capítulo 13 y dice así. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay muchos que serán primeros y primeros que serán últimos. Queridos hermanos, a decir verdad, algunos o muchos quisieran borrar esta espléndida página del Evangelio. Otros quisieran que se dijesen, sí, son muchos, son muchísimos los que se condenan. Algunos quisieran decir todo lo contrario, o dicen lo contrario. Son muchísimos los que se salvan, incluso llegan a afirmar, todos se salvan, que es lo mismo que decir que no existe un infierno eterno. Otros quisieran decir o dicen que no es importante ni el tema tratado ni la cuestión de los números o la cantidad. Pero lamento decir que el tema es central en la fe cristiana. Tanto es así que el mismo nombre santísimo del Redentor y que indica su misión, es decir, para qué vino a la tierra, significa Dios salva. Eso significa Jesús. Por eso el mismo nombre de Jesús aterra a los infiernos, ya que le arrebata muchísimas almas. Jesús, Jesús, Dios salva. Reflexionemos un poco sobre el tema. En el Evangelio de San Mateo, en el texto paralelo al que acabamos de escuchar, Jesús también vuelve a decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida y cuán pocos los que dan con ella. Jesús habla justamente de dificultad y verdaderamente nos habla de que la senda es amplia y habla que muchos van por ella. Que muchos vayan por ella no necesariamente quiere decir que muchos van a terminar donde termine esa senda, pero es de pensar que quien toma una senda y sigue va a llegar a donde esa senda conduce, es decir, a la perdición. Y quien entra por la puerta estrecha y la senda angosta que lleva a la vida, va a llegar a donde esa senda conduce, que es a la vida con mayúsculas, a la vida eterna. Y Jesús dice que en una de esas sendas van muchos y en la otra van pocos. Pero como no necesariamente los que van por una senda terminan en esa senda, ya que si el justo abandona el camino puede condenarse, y si el pecador abandona su camino y acepta la bondad de Dios puede salvarse, por eso es que la respuesta ciertamente que nos llama a cada uno de nosotros a pensar en la eternidad, a trabajar con seriedad en la eternidad, sabiendo que la posibilidad de la condenación es real. Y salvo la intervención de la gracia divina, un milagro de la gracia, que los hay, pero eso lo conoce Dios porque mucho se da justamente en el misterio, en el sagrario de la conciencia, en ese último instante que va a fijar para siempre la eternidad. Digo, como uno no sabe qué va a pasar ahí o qué pasa ahí, no obstante que hay muchas pruebas de que Dios ha intervenido y interviene en esos momentos, digo, a uno le queda a trabajar para la eterna salvación propia y de los hermanos. El apóstol San Pedro dice en su primera carta, Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? 1 Pedro 4, 18 La muerte es una verdad, es una realidad, es algo que nadie puede negar. No se puede pensar, si se quiere, en la muerte, pero eso no va a hacer que desaparezca la muerte. La muerte es una realidad que todo ser humano va a experimentar y experimenta. Y después de la muerte está el juicio particular, que también es de doctrina, esto es de doctrina católica también. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestado en Cristo. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1021. Y el Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, lo que sería el juicio universal. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata de la muerte, es decir, de un juicio particular, de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Y esto está enseñado en la parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Sigue el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se contiene la doctrina católica segura, número 1022. Cada hombre, cada ser humano, varón o mujer, después de morir, recibe en su alma inmortal, el alma que Dios le ha creado, su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Viene a través de una purificación, es decir, el purgatorio. Viene para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, es decir, los que mueren ya purificados van directo, directo, derechito al cielo. Viene para condenarse inmediatamente para siempre, es decir, al infierno. La muerte es una realidad y es una verdad de fe. El juicio particular es una realidad, aunque como no es constatable sensiblemente, es la fe la que nos atestigua esa realidad del juicio particular, así como al final de los tiempos va a ser el juicio final. El cielo, queridos hermanos, es la suma realidad, porque es Dios y es la participación de esa vida divina para siempre. Y también está enseñado en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Y eso está definido por la autoridad apostólica, por ejemplo, en la Constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII. ¿Qué es lo que pasa con las almas y cómo van al cielo las almas de los justos, de los santos? Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen Santísima, con los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, dice la Iglesia, el estado supremo y definitivo de dicha. Hoy, esa persona le pregunta a Jesús, ¿son muchos los que llegan a ese fin último? ¿Son muchos los que llegan a la realización de las aspiraciones más profundas del ser humano? ¿Son muchos, en definitiva, los que llegan a ese estado supremo y definitivo de dicha? ¿Son muchos los que viven en el cielo? ¿Los que están con Cristo? ¿Los elegidos que viven en Él? ¿Son muchos? Jesús, nuestro Señor, vino del cielo para salvarnos. Y toda nuestra aspiración del cielo tiene que verse concretada no solamente en la fe, ya que los demonios también creen y tiemblan y no ven y no gozan de Dios, sino en la fe que se manifiesta en las obras del fiel, especialmente en las obras de esperanza y sobre todo en las obras de la caridad, de caridad de Dios y del prójimo. Queridos hermanos, está la otra realidad que no es tangible, no lo podemos experimentar salvo una gracia especial de Dios, que es la del infierno, que es una verdad y es una realidad. Y está contenido en el Evangelio, está contenido en la fe católica y es clara la enseñanza del Evangelio, de la fe católica, sobre el tema. Dice la Iglesia Católica en el punto 1033 del Catecismo, salvo que elijamos libremente amarlo, no podemos estar unidos con Dios. Esto está muy hermoso, aunque es muy duro para muchos, porque muchos piensan que ya está, el ser humano con el solo existir ya está unido a Dios, ya tiene la vida divina y eso no es así, está llamado a la vida divina, tiene una dignidad tal, cada ser humano, incluso desde el primer instante de la concepción, tiene una dignidad tal, ¿por qué? Porque está llamado a ser hijo de Dios, pero ya es creado imagen y semejanza de Dios. La sangre de Cristo ya fue derramada para su salvación, queda solamente que esa sangre venga aplicada, los méritos de esa sangre venga aplicada a esa alma de manera ordinaria por medio del santo bautismo y de manera extraordinaria por los caminos que Dios utilice. Pero no podemos amar a Dios si no queremos, no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte, dice el evangelista San Juan en su primera carta. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Nuestro Señor nos advierte muchas veces de la eterna perdición. Jesús habla con frecuencia de la geena, del fuego que no se apaga, reservados a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Todo eso está en los santos evangelios. Parecería como que nosotros leemos un evangelio sesgado, recortado. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, también llamado. La pena principal del infierno no es lo que uno puede imaginarse del sufrimiento que también va a estar presente, de los sentidos. La pena principal es la separación, consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre, la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el ser humano debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Jesús hoy nos dice, entrad, entra ahí, hijo mío, hermano mío, por la puerta estrecha, porque la puerta ancha, el camino espacioso, eso te lleva a la perdición, al infierno, no te lleva al cielo, no te lleva a la eternidad de gozo, no te lleva ni siquiera a estar bien en esta vida, a vivir en paz, en serenidad. Jesús nos llama de manera premiante. Y como no sabemos ni el día ni la hora de que eso va a suceder, así lo enseña el Concilio Vaticano II, es que nosotros tenemos que estar continuamente en vela. Dios nos predestina a nadie a ir al infierno. Dios no predestina a nadie, es decir, no decide anticipadamente este va a ir al infierno. Eso es de fe católica. Contiene también en el número 1037 del Catecismo. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es decir, para que alguien vaya al infierno, es necesaria una aversión, un rechazo, una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal. Eso es una aversión voluntaria a Dios. Y persistir en ese pecado hasta el final. Queridos hermanos, de allí lo grave de no instruir y advertir a las almas sobre lo que es pecado y la distinción esencial entre pecado mortal y pecado venial y cómo vienen perdonados unos y otros. En la liturgia eucarística que rezamos siempre y en las plegarias diarias de los fieles la iglesia católica implora la misericordia de Dios haciéndose eco de aquel llamado del apóstol San Pedro en la segunda carta que Dios quiere que nadie perezca sino que todos lleguen a la conversión y la iglesia implora la misericordia. Por ejemplo, en la plegaria eucarística número 1 que no se usa tanto pero ahí hay una oración de la comunidad primitiva de la iglesia primera de Roma acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos, la eucaristía y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Siguiendo las enseñanzas de Cristo la iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna llamada también infierno. Uno de los hermanos de comunidad del Padre Pío dicen que una vez le preguntó ¿por qué llora? Y el Padre Pío respondió ¿por qué no habría de llorar cuando la humanidad se está condenando a sí misma a cualquier precio? Queridos hermanos son muchos los que se salva ¿el número es importante? Claro que sí Claro que sí San Leonardo de Puerto Mauricio que tiene textos que son muy fuertes y para los oídos del mundo moderno y contemporáneo casi inaudibles San Leonardo de Puerto Mauricio en un sermón dice el tema que estaré tratando hoy es muy grave ha causado que incluso los pilares de la iglesia tiemblen ha llenado a los más grandes santos de terror y poblado los desiertos de anacoretas de monjes El objetivo de esta instrucción es decidir decidir no puede decidir pero bueno se expresa así si el número de cristianos que se salvan es mayor o menor al número de cristianos que son condenados y espero que esto pueda producir en ustedes un temor saludable acerca de los juicios de Dios Juan Pablo II decía que la última consecuencia del pecado mismo eso es el infierno que se vuelve contra quien lo ha cometido es la situación decía él el infierno es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del padre incluso en el último instante de su vida queridos hermanos nosotros también decía Juan Pablo II no debemos crear psicosis pensando en el infierno o angustia pero él mismo decía representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad así de simple muchos dirán bueno yo no quiero pensar esto no pienses pero esa es la realidad y yo como sacerdote ya lo he tocado otras veces pero esta vez me tocó directamente por el texto que estamos meditando y muchos no quieren escuchar hablar de este tema y bueno pero hay que hay que predicarlo no es el único tema más bien que no es el único tema pero nadie o casi nadie habla sobre esto y Cristo habló sobre esto la iglesia de todos los tiempos lo hizo los santos pensaban en ello y de ellos escribían y predicaban y mientras estos temas estaban bien frescos en la mente y en el corazón de los hombres la sociedad era mejor con todas las terribles cosas que hacía la sociedad quizás si había mucho temor pero al parecer estamos hablando de muchas partes de la sociedad cristiana se cometían menos maldades contra Dios y contra sus Mesías y contra la humanidad parecería bien cierto que desde que muchísimos cristianos y muchísimos predicadores quitaron los novísimos es decir los novísimos son estas cuatro realidades muerte, juicio, infierno, cielo quitaron los novísimos de su predicación y de sus mentes y corazones parecería que el ser humano comenzó a ser más malo a ser más mal a ser impío e inico y paradójicamente quien nega el infierno convierte su entorno en un infierno pero hay que también no olvidar una cosa que gracias a Dios quien cree y ama al cielo convierte su ambiente en un anticipo del cielo los últimos consejos discúlpenme que hoy me extendí demasiado pensar en la vida eterna y en los novísimos muerte, juicio, infierno, cielo procurar estar en paz con Dios confesarse arrepentirse actos de caridad y misericordia procurar estar en paz con todos recibir con devoción el santísimo sacramento y rezar mucho la adoración al santísimo rosario vía crucis meditar estas verdades hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio mejor si se hacen una vez por año buscar hay modos de hacerlo en todas partes del mundo en todos los idiomas no frenarse ante el temor confiar en Jesús y en la Virgen no amedrentarse ante nuestros propios pecados confiar en la divina misericordia y en la bondadosa intercesión de María no temer las pruebas y tentaciones ya que como decía Santa Teresa no es ninguno tentado más de lo que puede sufrir no desesperar de la condenación de nadie ya que como enseñaba San Juan Pablo II la condenación sigue siendo una posibilidad real es verdad pero no nos es dado conocer sin especial revelación divina cuáles seres humanos han quedado implicados efectivamente en ella por eso no desesperar besar mucho por las almas de los difuntos amar siempre la verdad toda verdad buscarla abrazar la verdad enamorarse de ella sea cual fuere aunque vengan degollando de allí la hermosa oración de Chesterton hay un solo pecado decir que es gris una hoja verde y se estremece el sol ante el ultraje amar la verdad amar siempre el bien como decía otro pensador el cardenal Mercier el mejor medio para evitar el mal es amar el bien el mejor medio para evitar el infierno es amar el cielo y amar las cosas que nos conducen al cielo al parecer no serían muchos los que se salvan pero el mismo Dios encarnado no quiso dar una respuesta tajante lo que sí quiso declarar es que quien quiera salvarse tiene que negarse a sí mismo tiene que temer el castigo tiene que cumplir los mandamientos tiene que cargar su cruz tiene que ayudar a otros a cargar con la suya tiene que llamar a las cosas por su nombre tiene que confiar en él que imitarlo y tiene que amarlo más aún que muera por amor de él y por las almas nada ha de temer quien solo por Cristo se aventura incluso si estuviésemos en el fin de los tiempos queridos hermanos no nos descorazonemos alcemos nuestra cabeza pues se acerca nuestra liberación amemos mucho amemos cada día más a Dios y al prójimo y no temeremos el infierno y el cielo nos abrirá sus puertas de par en par además que comenzaremos a vivir en esta tierra con la paz y alegría del cielo vivamos donde vivamos y en la circunstancia que vivamos y en la circunstancia con la circunstancia